Hola, nosotros, el equipo de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, estamos reunidos para conmemorar esta época tan bonita, la época de fiestas. Con ella, celebramos algunos de los logros más importantes de este año. Así como la República Dominicana ha batido récords en la cantidad de turistas estadounidenses que ha recibido, la sección consular también ha roto récords. Este año hemos procesado más de 200,000 solicitudes de visas de no inmigrante, superando el número procesado en el 2019. Las buenas noticias no terminan ahí. Pronto vamos a llegar a las 65,000 visas de inmigrante procesadas este año, la cifra más alta jamás registrada en Santo Domingo. Este año también hemos lanzado formalmente Global Entry en la República Dominicana, lo que aumentará el número de turistas dominicanos a los Estados Unidos y fortalecerá nuestros lazos comerciales. Entre el año pasado y este año, ha habido un aumento del 16% de estudiantes dominicanos matriculados en universidades estadounidenses. Este año hemos invertido más de 25 millones en el sector salud de la República Dominicana, protegiendo así la salud y el bienestar de todos los dominicanos. Son muchos los motivos de reflexión y celebración que tenemos este año, pero sobre todo, queremos desearles a todos desde la Embajada de los Estados Unidos ¡Feliz Fiesta! ¡Feliz Fiesta!